Hace seis años que Brasiliano Guillén Hace seis años que Brasiliano Guillén Me ofreció a mí un ternerito hijo de la rabo de plata También me dijo que si yo no iba por él También me dijo que si yo no iba por él Pa' mí lo había destinado que se iba a quedar sin marca A los seis meses que yo la vi a conocer Me había vendido y me dio una nueva esperanza A los seis meses que yo la vi a conocer Me había vendido y me dio una nueva esperanza Muy apenado quiso darme la moneda Muy apenado quiso darme la moneda O me daba una ternera de lo mejor de su cría Y yo pensando en el producto de la hembra Y yo pensando en el producto de la hembra Le ofrecí lo que pariera a la compañera mía Tan bueno el cambio yo no he visto garantía Todos los años está chiquita y no la entrega Tan bueno el cambio yo no he visto garantía Todos los años está chiquita y no la entrega A los veniderados Néstor Molino Y Mario Mendoza ¡Adiós! Fian de Mahoma pa' mandarle a hacer la marca Fian de Mahoma pa' mandarle a hacer la marca Pa' marcar la hija y la vaca Porque ya la hacía paría Al mismo tiempo Fian de Celso subiría Al mismo tiempo Fian de Celso subiría Compre calcio pa' la cría Y pa' la madre la melaza Me compro un bata y me lave una calabaza Pa' vinagre de la leche a las hijas mías Me compro un bata y me lave una calabaza Pa' vinagre de la leche a las hijas mías Compré manila y preparé mi chambuquito Compré manila y preparé mi chambuquito Un cabestro y un rejito para amarrar la becera Corté madera y preparé una corraleja Corté madera y preparé una corraleja Para que no se saliera por la noche el ternerito Al mismo tiempo me puse a acercar la tierra Pa' que tuviera la vaca su potrerito Al mismo tiempo me puse a acercar la tierra Pa' que tuviera la vaca su potrerito Corté madera y preparé mi chambuquito Corté madera y preparé mi chambuquito Corté madera y preparé mi chambuquito